Buenas, buenas, para todos, bienvenidos una vez más al canal de Joven Inversor. En el video de hoy quiero explicarles qué pasaría con el dinero en su cuenta comitente en caso de que haya un corralito. Así que vamos con el video. Ok, a raíz de unas noticias que estuvieron saliendo hoy día miércoles 8 de abril, estuvieron saliendo que a partir del lunes no se va a poder retirar dinero por ventanilla. O sea, esto incluye dólares. Les voy a dejar acá en pantalla algunas imágenes. Para los que no tenían ni idea de esto, se den cuenta de lo que está sucediendo. A raíz de estas noticias que están saliendo, mucha gente se asusta. Piensan que se van a quedar con los dólares, que se van a quedar con la plata de la gente. Básicamente les explico, uno no puede ir a ventanilla y retirar el dinero básicamente por ventanilla. De la única manera que se puede retirar dinero es por el cajero. O sea, vas al cajero por la tarjeta, retiras el dinero y se terminó. Pero no se puede sacar dinero por ventanilla. Pero no es para que se asusten. O sea, lo que no se puede hacer es lo que acabo de decir, retirar dinero por ventanilla. Pero realizar depósitos y extracciones se van a poder hacer a través del cajero automático. No es que se quedan con su dinero. Es una cuestión de cuidado para la gente que trabaja en el banco en ventanilla. Así que bueno, este video también es para hacerle llegar un poquito de tranquilidad. ¿Qué es eso nada más? Hay algunos cajeros, muy pocos, que hacen extracción de dólares por cajero automático. Así que bueno, si alguno tiene dólares y conoce algún cajero que haga extracción de dólares, puede llegar a sacarlo por cajero automático. Pero no van a poder sacar dólares por ventanilla. Eso no significa que haya un corralito. A raíz de esto que está sucediendo, también surgió mucho la pregunta siguiente. ¿Qué sucede si hay un corralito en Argentina con el dinero de nuestra cuenta comitente? Bueno, básicamente no hay nadie a quien preguntárselo porque tampoco nadie te va a decir que haya un corralito. ¿Pero qué es lo que podemos hacer? Podemos remontarnos al último corralito que tuvimos en la década anterior y averiguar si algún inversor tuvo dinero en ese momento y si se quedaron con su dinero o no. Afortunadamente conozco mucha gente y conozco muchas personas que invirtían ya en esa época. Conozco gente que invierte desde los años 90. Y para hacerle llegar tranquilidad, por lo menos en el último corralito que hubo, no se tocó el dinero de las cuentas comitentes. Si vos tenías dinero parado en tu cuenta comitente, ese dinero no se tocó. Obviamente también si tenés títulos, que tengo Microsoft y tengo Coca-Cola, obviamente que esto al ser títulos no te los tocan. O sea, no te van a vender las acciones para quedarse con tus pesos o tus dólares. Eso no va a suceder. Y me dijeron que en el último corralito no se tocó el dinero de las cuentas comitentes. Así que bueno, se pueden quedar tranquilos que su dinero aparentemente, o por lo que pasó en experiencias anteriores, no se tocó de las cuentas comitentes. Así que un poquito el resumen, era un video un poco informativo y un poco rápido. No estamos viviendo un corralito. Simplemente cancelaron la extracción de dinero y depósitos por ventanilla por una cuestión de seguridad de la gente que trabaja en el banco. Vas a poder seguir depositando y extrayendo dinero a través del cajero automático. En caso de que tengas dólares en tu cuenta, puedes buscar un cajero que tenga la opción de retirar dólares. Y por otro lado, los que me estaban preguntando, en caso de haber un corralito, el dinero en las cuentas comitentes en el corralito del año 2001, no se tocó el dinero de las cuentas comitentes y menos que menos los títulos. Así que bueno, se pueden quedar tranquilos por ese lado. Si te gustó el video, te gustó la información, te podés suscribir a mi canal Joven Inversor. Lo podés hacer desde acá abajo en el botoncito rojo, que es totalmente gratuito. Podés darle un me gusta y activar la campanita que me ayudás un montón. También me podés seguir en Instagram, en mi perfil del canal y en mi perfil personal. Y me podés hacer la consulta que vos quieras. Hacemos directos todas las semanas y hacemos respuestas también todas las semanas. Cualquier duda que tengas, como ya te dije anteriormente, en los comentarios. Y nos estamos viendo en el próximo video. Gracias por verme. Chau chau. Chau chau.